No me dejo tu rayo, ando con lo mío Y tú estás claro que yo no varagolillo, no me dejo dorra, suelta el palomaje Ya yo te dije que yo soy el nigeraje, no me dejo dorra, yo ando con lo mío Tú estás claro que yo no varagolillo, no me dejo dorra, suelta el palomaje Ya yo te dije que yo soy el nigeraje Muchacho, tú tienes la mente en blanco, tú piensas que vaquero es pariguayo Tú llevando la harina, yo trayendo el pan Cuando tú ibas a buscar un pudín, yo traía un flan Yo estoy desde carajito, haciendo show, bebiendo, peleando, borracho, menú en todo Así que a mí no, con tu flow de tiguerón, la calle que tú cogiste fue invisible palomón Tú no eres bueno ni con sopita, hace chapacá que tú eres igualito que ampita A Chita Tarzan se le quitó por señorita Yo de ti por tener una lengua de mamita Que tú crees que yo no sé lo que tú montes de mí Pero es que tú por un poloche, date el fullín Hoy es un buen día, pasé este daño prójimo Jodido, perdí seco Maldito loco, platé feca No pierdas la cabeza Se me partió el lápiz, pero me queda la libreta Estoy quillao con vaquero, que no me ha hecho coro Que es mi hermanito, que le quiero dar un abrazo Julín, tráemelo, ¿dónde que estás? No me decotorra, yo ando con los míos Y tú estás claro que yo no varagolillo No me decotorra, suelta el palomaje Ya yo te dije que yo soy el tigueraje No me decotorra, yo ando con los míos Tú estás claro que yo no varagolillo No me decotorra, suelta el palomaje Ya yo te dije que yo soy el tigueraje Aunque yo no vendo CD, te puedo dar un curso Tengo más tigueraje que Lionel dando un discurso No abra la boca, va y me mata con un... Que produce y su hermano son puros como vaquero Entre pastin y a la rega, con tu flow, todo viejo Todo es continuado, como un celular guay a hielo Como fotos, más tener hip hop, es que te veo Dime si no te han llamado comedia pa' darte un empleo Entre Juan y Pedro, tú eres la mujer que está en el medio Y doido, no te pases, que yo sí soy fresco y de guerra Y tú sí no eres de nada, su guapesa Traen un disco y maras Si lo bacano es pegarse, eso no es biberón Si se pegó a del mudo cantando chacarrón Entonces dame Lugarcía, que lo tuyo ya quítate la careta Ven, va de burro, tú quieres pelear, pues vamos a chelo Pero de verdad no me maten una canción Lengua fila, yo no te hice coro De eso tú te acloro, porque tú eres interesado Como el inoborado No me descontorra, yo ando con los míos Y tú estás claro que yo no varagolillo No me descontorra, suelte el palomaje Ya yo te dije que yo soy el tigueraje No me descontorra, yo ando con los míos Tú estás claro que yo no varagolillo No me descontorra, suelte el palomaje Ya yo te dije que yo soy el tigueraje No me descontorra, yo y te dije que yo soy el tigueraje Gracias.